¿Qué es la Lía Telefónica? César, ¿cómo te va? Buenas noches. Te saludo desde Morelia. Gracias, pues yo te saludo desde San Lázaro, desde donde estamos terminando la larga sesión, a propósito de la comparecencia del secretario de Hacienda, Luis Villegaray, que vino no sólo a hacer la glosa de lo ocurrido en el último año en el asunto de las finanzas públicas, sino a explicar los alcances del paquete económico que mandó el presidente Enrique Peña Nieto para el ejercicio fiscal 2016. Si me permites el abuso, César. Ningún abuso. Pues trabaja de reportero, trabaja de reportero y dinos qué dijo Villegaray de una vez. Primero te debo, como reportero casual y con la confianza que me brindas, decir que el ambiente fue cordial, respetuoso, que Luis Villegaray vino en una actitud abierta a explicar cuáles son los alcances de un paquete económico que contiene la ley de ingresos, el presupuesto de ingresos, caracterizado por la responsabilidad, el tema tan delicado como las finanzas públicas, en un tiempo en el que no hay dinero que alcance, cuando el precio del petróleo, que no es un factor sujeto a decisiones nacionales, sino a factores internacionales, va a la baja con una condición nada sencilla y en actitud abierta y franca escuchar con atención los planteamientos de todos los partidos políticos para buscar el consenso, para buscar persuadir por la vía de la razón y los argumentos a efecto de que las siguientes semanas seamos capaces de ponernos de acuerdo, no para que gane un gobierno menos un partido, sino para que gane este país. Entonces, un secretario lúcido, bien informado, con una actitud dialoguista que escuchó con atención a todos, un ambiente donde hubo una presencia vigorosa de diputados y diputados de todos los partidos políticos, que no obstante lo largo de la sesión, porque prácticamente terminó a las seis de la tarde, habiendo empezado a las diez y media de la mañana, muchas horas, nadie perdió la atención, nadie perdió el hilo, y bueno, hoy está todo esto del lado de los diputados y las diputadas en las comisiones de hacienda, de presupuesto, para generar un proyecto de crecimiento económico que vigorice las inversiones, el empleo, y que, bueno, muy importantemente, que ayude a la paz social a través de acciones preventivas, y nada es tan preventivo que el empleo, la salud, la educación, a efecto de multiplicar la prosperidad para que se quede a vivir en los hogares de los mexicanos. César Camacho, el secretario de Hacienda les pide a ustedes, los diputados federales, no aumentar impuestos, no aumentar el IVA, los exhorta a actuar con responsabilidad en un contexto internacional complejo. Me llama la atención, porque había dicho el gobierno del presidente Peña Nieto que no era su intención incrementar impuestos. Pues el secretario fue muy enfático y en la primera oportunidad que tuvo insistió en no elevar el déficit, es decir, no pedir dinero prestado, honrar, por supuesto, los compromisos que ya se tienen, no aumentar impuestos, no aumentar tasas, no crear nuevos impuestos y aumentar las tasas de los que ya existen. Entonces, ¿dónde está la solución? En un régimen de restricción presupuestal, de austeridad republicana, al que nos tenemos que someter todos los que trabajamos con recursos del pueblo puestos al servicio de las instituciones, y hacer muy eficaces para escoger con la mayor exactitud donde hay la mayor rentabilidad social. Y nada, insisto, es más reivindicador que la educación, que la salud, que la infraestructura generadora de una conectividad tan necesaria en un país tan grande, tan vasto. Y todos estos retos, estoy seguro, Pepe, con optimismo, vamos a superarlos, porque no solo tenemos proyecto de país, sino tenemos líder en la persona de Enrique Peña Nieto. ¿Cuándo comienza la madre, como diría Saddam Hussein, la madre de todas las batallas por el paquete fiscal? Pues el lunes seguramente que se va a instalar la Comisión de Hacienda, integrada... Que quedó con el PAN, ¿verdad? Que quedó con el PAN, lo cual nos gusta mucho, porque esto significa que si la de presupuesto que la tiene el PRI, y cuando digo que la tiene el PRI o que la tiene el PAN, no significa que ni el PRI ni el PAN puedan decir solos, porque además la composición de las comisiones refleja la presencia de todos los partidos. Es decir, las comisiones en términos de número de integrantes no son otra cosa sino la expresión más sintética, breve, de cómo está la composición de los 500. En consecuencia, en nuestro caso, que junto con nuestros aliados tenemos mayoría, que la tenemos en el Pleno y la tenemos también en las comisiones, por supuesto no solo queremos ganar votaciones con el número de personas, queremos ganar argumentaciones, queremos demostrar que nos asiste la razón siempre escuchando a otros, porque nadie tiene el monopolio de la misma. Pero podemos escuchar y construir un espacio de neutralidad partidaria para que al final las decisiones las asumamos todos. Te lo digo con toda convicción, Pepe, por encima de todo, por enfrente de todo, México, el país de todos. César, finalmente se logró un primer gran acuerdo en esta nueva legislatura, donde tú eres el presidente de la Junta de Coordinación Política, Jesús Zambrano, ex líder del PRD, fue el que dijo, se ha logrado, ha actuado la política, se logró un acuerdo en la repartición de las 56 comisiones ordinarias, Efectivamente. Fueron casi cuarenta y tantas horas. Muchas horas, incluso ayer mismo que estábamos listos para ir al pleno, al final resulta que no lo estábamos, tuvimos que retrasar un poco, pero salimos en tiempo y forma, porque el último día jurídicamente posible era ayer, y lo logramos por unanimidad. Lo digo sin recato, porque ustedes los medios lo han registrado, al final el reto era si Morena, que había mantenido una exposición reacia, se sumaba al acuerdo. Cuando se sumó al acuerdo, resulta que el PRD era el que no parecía estar listo para hacerlo. Y después de que hicimos los recesos y las negociaciones del caso, salió por unanimidad. De suerte que nadie está, y creo que la política tiene parte de ello, 100% satisfecho, pero todos estamos razonablemente de acuerdo y listos para honrar la palabra que dimos en la Junta de Coordinación y en el Pleno. Nadie se siente, nadie puede sentirse excluido, y hoy el reto es ejercer con responsabilidad, con argumentos, las tareas que el pueblo nos encomendó, y no podemos quedar mal. Sí, tenemos banderas partidarias, pero en el caso nuestro, la bandera es tricolor. No hablo del PRI, hablo de México. Muchas gracias César Camacho, por esta oportunidad de escuchar. Hasta pronto. Hasta luego. Gracias, hasta pronto. El reportero César, no, perdón, el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, César Camacho Quirós, quien cuando deje de ser diputado, se va a incorporar como reportero, va a ver si no. Vamos a una pausa, volvemos desde la ciudad de Morelia, Michoacán. ¡Gracias!